Gracias por todo lo que un día construimos Y disculpa no poder construir más No soy feliz contigo No soy honesto al estar contigo porque no soy yo Ya no disfruto estar a tu lado No me falta nada, es verdad Pero siento que estando contigo Siempre hay algo que le falta a mi vida Algo que tú nunca vas a poderme dar Y hoy aborto la misión Hoy le digo adiós a esta incómoda comodidad que es estar a tu lado Disculpa si soy demasiado directo al decirlo Pero no quiero que queden dudas Hoy te digo adiós a ti Y a toda la esperanza que mantuve por mucho tiempo De que las cosas podían ser mejores Entendí que la felicidad se vive hoy No mañana No en el futuro No cuando los dos decidamos cambiar aquellas cosas que decíamos que nos hacían infelices La felicidad se vive día con día o no se vive Y hace tiempo que tú y yo no la vivimos Es cierto que estar a tu lado no es un infierno Pero si es estar estancada Es estar en una relación que no suma pero que tampoco resta Es como estar en una casa de fantasmas Que se dicen que se dicen que se aman Y no esperamos de ser prioridad el uno del otro Soy responsable de las palabras que dije Pero también soy responsable de mi felicidad Y si un día decidí estar contigo Hoy decido ya no estarlo Hoy decido diferente porque quiero ser honesto conmigo Con lo que siento y con lo que pienso Hoy decido diferente porque hoy decido por mí Hoy decido buscar una felicidad sin ti Deseo de todo corazón que te vaya bien Y que encuentres un día la felicidad que en mí no lograste despertar Recuerda que no importa a donde vayas A donde llegues o con quien quieras estar Siempre valora lo que eres Y no permitas como lo permití yo Que alguien más pusiera ese valor por ti Porque cuando uno se valora a sí mismo Cuando experimenta lo grandioso que puede ser Lo mucho que puede alcanzar Lo que en verdad se merece No se permite estar en una relación Como la que tú y yo teníamos